Todo sucedió aquí, en el local 39 de la Universidad Popular. Bienvenido, soy Manus. ¿Quién sabe el número uno del top 2000 del año pasado? ¿Vamos por ahora? ¿Va a o de la grande? ¿Va a o de la grande? Muy bien. Una competición después, escuche la canción otra vez, sin la texta, y escribe todas las cosas que comenzar con me gusta en esta canción. Es una competición, quien escribe las más, él o ella gana un premio. Es una competición, quien escribe las más, él o ella gana un premio. Yo mostro una pequeña película de YouTube. El cargamento es en cuatro pasos en el punto de inspección. El cargamento viene en barco de fuera de la EU, en el puerto, por ejemplo, Rotterdam, Antwerpe, Premave. En el puerto, los personales del puerto, descargo de contenedores. Más información sobre el barco, el más grande tiene 14.500 contenedores y es 400 metros de largo. Muchas gracias. Buenas noches. Hola. Soy. Son 20 preguntas. Soy muy difícil. Claro. Y por un precio yo tengo un cuba libre. ¿Ese es el premio? Sí, premio. Sí. ¿Y si ganas dos veces tienes dos premios o...? Sí, sí. Claro. 20 preguntas. 20 preguntas. 20 preguntas. 20 preguntas. 20 preguntas. Ok. Quizás. Un animal. Claro, son palabras español. Este. Un animal. Un animal. Un animal. Un animal. Serpiente. Qué bien, ¿eh? Tienes una... Caridad. ¿Es bueno? Es correcto. Es correcto. Un animal. Por ejemplo. Caridad. Caridad. Quizás. Es francés. Un animal. Un animal. Un animal. Ou, yo quiero escribirlo. ¿Qué letra es la que tengo que ver? ¿Un pintor o una pintora? ¡Pumar! D ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! De Cuba Libre para el ganador ¡Wow! ¡Felicidades Eric! ¡El ganador! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Maren y Gerrit Gerrit y yo estamos en nuestra presentación juntos En el tema es Vinos de España Le digo ambos sobre el vino Cómo se produce el vino Y lo que hace un vino muy bueno Y Gerrit luego pasa a la segunda parte Probar de Vinos de España Pero primero la teoría En realidad La calidad del vino depende solo de cuatro elementos Sí La tierra, el clima, la uva y el vinador La tierra es el elemento más importante de estos cuatro Por lo general se puede distinguir dos tipos de suelo El suelo frío La tierra que es permeable al agua Y el suelo caliente La tierra no es permeable Por ejemplo Por ejemplo, la arcilla Diferentes tierras Diferentes sabores del vino Entonces el clima Las uvas preferen veranos calidos Y invernos templados Que necesitan mucha luz y mucho calor El vinador determina cómo se hace el vino Y cómo organiza su viña En España Toda España Y son de regiones diferentes Y son con los propios característicos Y la primera vino es un parador Es un parador crianza de 2006 De la región de Navarra Y con las uvas Tempanillo Garnacha Y cabernet sabión Probar Probar vino es Se hace en tres fases Mirar Mirar el vino Oler Y gustar Mirar Abro la primera botella Un poquito rojo Pero es... Creo que es... Es no muy... Muy oscuro Es un poco claro Cuando el vino es un poco claro Es una indicación de vinos jóvenes Y un vino alto, un vino viejo Es un poco más oscuro Pero es... Pero es... Es depende del tipo de uva también Y es que es... Y es que es... La aromas... Que piensa... Que olores recoge... En el vino... Que olores dijiste... Yo, ¿huelo? 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 Entonces... Es al final la pequeña disgustación de esta noche. Gracias por su sesión. Gracias por ver el video.